Para la vencida supone pues el esfuerzo invertido durante seis meses en el local, el curro que llevamos, el trabajo, esfuerzo, sobre todo una búsqueda en nuevos sonidos como en nuestra cabeza sonaba y que bueno, creo que gracias a Javi hemos conseguido lograr una contundencia y sobre todo una sonoridad muy cercana a lo que nosotros esperábamos. Bueno, pues las letras son un poquito lo de siempre, las cosas que nos pasan, lo precario que está todo, lo mal que va la cosa, la vida, el amor, el desamor, el sexo, hay temas de todo, de quejarnos y de tomar cervezas con los amigos, eso también nos gusta. Hemos conseguido las guitarras que queríamos así, con bastantes arreglos que queríamos así cuburrados y las rítmicas pues bastante contundentes y así con un rollo más duretas que nos gusta así el rollo de ahora. Bueno, los bajos del disco es algo también muy diferente a lo que había antes, desde que tenemos Aarón ha cambiado todo muchísimo, la forma de trabajar, la producción de los temas, cómo se han grabado, la fluidez que tienen, ha cambiado totalmente la historia, creo que es algo totalmente diferente a lo que ya había antes. Con las baterías de este disco he querido dar un giro a todo lo que había hecho anteriormente, trabajando muy duro en cuanto a ritmos, en cuanto a breaks, un poco de llevar un groove muy diferente, mucho más rápido que anteriormente que lo que venía tocando y sobre todo intentando empacar toda la base rítmica con el bajo para que esto suene de la hostia. Sabíamos que queríamos algo muy trabajado, los temas muy arreglados, una producción muy currada, ellos han traído el curro bien hecho de casa pero aquí le estamos dando otra vuelta de tuerca más a las canciones, entonces mucho curro pero muy divertido. Supone al fin el disco, plasma el sonido de la banda y la fuerza de la banda en directo. Bala Vencida es el tercer álbum como todos sabéis de la banda, yo llevo trabajando con ellos desde el primer ensayo, es un disco que demuestra esa fuerza que hay, esa contundencia que tiene la banda, y que nos va a venir muy bien para trabajar y para poder seguir ampliando fronteras con la banda y sus directos. Después de grabar mala hierba para el videoclip que sacamos en este estudio, pues nos ha dado mucha esperanza, mucha ilusión en cómo pueden sonar los temas, que es un poco como queremos sonar la banda y bueno, ser capaces a ver si con la nueva formación y con la ayuda de Javi, el ingeniero de sonido, pues somos capaces de hacerlo y eso, a la tercera va la Vencida.